Dímelo Dímelo Yo sé que yo te gusto Y sé que estás deseando que yo te diga algo Dime que sí Dímelo Y no te dé vergüenza Que aquel que mucho piensa Nunca consigue nada, nada más Que sufrir Anda, mi vida Dímelo Que yo tan solo espero Oír de ti un te quiero Para hacerte feliz Dímelo Y entonces vida mía Con todo mi cariño Yo seré para ti Dímelo 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 Y Dímelo 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 Ay, dímelo Yo sé que yo te gusto Y sé que estás deseando Que yo te diga algo Dime que sí Dímelo Y no te dé vergüenza Que aquel que mucho piensa Nunca consigue nada Nada más que sufrir Anda, dímelo Que yo tan solo espero Oír de ti un te quiero Para hacerte feliz Dímelo Y entonces, vida mía Con todo mi cariño Yo seré para ti No te dé vergüenza No te dé vergüenza Anda, no te demores Que me voy a morir esperando Esperando por ti Mira que mis dolores Acabándome están Ay, de tanto Ay, de tanto sofre Si tú comprendes Cuánto te quiero ¿Por qué razón no vienes a mí? Si tú bien sabes Que mis pecados Han sido amarte con frenesí Cielo, ¿por qué no vienes Para hacerme feliz Con tu lindo Con tu lindo rey Anda, no te das cuenta Que estoy muriendo de tanto Ay, de tanto sofre Anda, no te demores Que me voy a morir esperando Esperando por ti Mira que mis dolores Acabándome están Ay, de tanto Ay, de tanto sofre Si tú comprendes Si tú comprendes Cuánto te quiero Tengo de tanto Ay, de tanto sofre Ay, de tanto sofre Ay, de tanto sofre Ay, de tanto sofre Ay, de tanto sofre